3, 2, 1 No, no me lo puedo creer Me acaban de devolver las cosas los malditos ladrones Me huele algo muy turbio aquí Si nos quieren robar otra vez Desde hace varios días recibo Muchos mensajes de un número super extraño Insultándome, por ejemplo diciéndome que soy Un cerdo, que soy un hijo de la gran puta Que soy un pringado y que soy un mierdas en las peleas Y me parece bastante raro porque siempre Hay una persona super extraña fuera de casa Andando por la calle, incluso me pone Que salga a la puerta para luchar con él Reunamos a mi equipo, pero resulta Que están secos en mi cuarto Estos dos se merecen una broma Antes de despertarlos voy a ponerles un reto A ver si hoy podemos llegar a 5.000 nuevos suscriptores Dándole al botón rojo super fácil Y a 40.000 likes en este vídeo Sonidos para despertar ¿Un gato con un megáfono? Suena muy bien ¡Esto es perfecto! Mirad que mono, el gatito si que es mono ¡Levántense! Hola tío, hola Nacar, hola Nacar ¡Levántense! 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 ¡Apagama! 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 Una pregunta, ¿por qué estás durmiendo con mi cara? Bro, porque yo siempre vivo al máximo ¿Siempre vive al máximo? Pero bro, ¿por qué mi frío ya está tan pronto? ¿Es un día de hoy por la luz de estallado? ¿Es Franela? Pues creo que está ahí en el jacuzzi Vamos a putearlo un poco Pero la cosa es que no se ha despertado Es que es un... Yo creo que ahora sí se va a despertar Franela se va a levantar con un hostiazo de lemur en la cabeza ¡Ese lemur es el regalo de San Valentín para Nadia! Pues ahora es el despertador de Franela La pregunta es cómo se ha dormido así en el jacuzzi Sin despertarse por el sonido que hemos hecho antes Ayer estuvimos hablando sobre lo de la guerra de Ucrania Y sobre mi familia Que por cierto, hoy me tienen que informar Hasta las 5, hasta las 6 de la mañana Y ya que no mafiaros Se han suscrito más de 5 mil malditas personas Hoy dale al botón de suscribirse y 40 mil likes ¡DALEN ANGAR! ¡Estamos hostiados! ¡Estamos hostiados! ¡Estamos hostiados! ¡Franela, despiertan! ¡Pobre lemur! ¡Pobre lemur! ¡Pobre lemur! ¡El lemur, el lemur, el lemur de Nadia! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Que eso no es ni siquiera mío! Por favor, acuda a conserjería ¡Métale un pelotazo! ¡Pelotazo! 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 Nácar va con una Nerf y Franela va con el maldito Lemur Incluso tu cara se parece a Lemur, ¿eh, Franela? Te faltan las gafas, mira Bueno, el profesor Lemur y el alumno Franelón Yo voy con el maldito Megáfono por si acaso Con cuidado, chicos, con cuidado Hay un montonazo de pisotones del tío este Pasar, agentes del FBI Y bueno, tú, Franela, eres un maldito agente zoológico ¿Vemos algo por derecha o por izquierda, Capitán Nácar? A ver, a ver, a ver, espérate el walkie que me dice Despejado ¿En serio el maldito Lemur habla? Sí Seguro que está en el bosque, hay que ir para allí Yo tengo una sospecha bastante, bastante gorda De que sí, realmente puede estar en el bosque Porque incluso aquí hay una cinta de la policía local Así que aquí hay muchos delincuentes Siempre el tío está aquí y no te habrá dejado ninguna carta a la puerta Pues la verdad es que la puerta no la hemos revisado ¿What the fuck? ¿Habéis pedido algo a casa? Eh, no Yo tampoco ¿Creéis que esta caja puede ser del tío misterioso? Vamos a descubrirlo ¿Pero qué llevará la caja? No lo entiendo Cuidado, Franela, cuidado, cuidado con el Lemur Cuidado con el Lemur Cuidado con el Lemur ¿What? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es el AK que me robaron No me lo puedo creer, bro Es el maldito arma que me robaron Y hay una carta Wow, hace más de un mes que me robaron las cosas ¿Os acordáis cuando yo estaba en Alicante con Nadia? Que de repente me llamó Naka Es que fue súper tocho, tío Y yo tuve que volver con Nadia corriendo desde Alicante Porque nos estaban robando en casa Creo que pedí como 30.000 y pico euros Me robaron todas las armas El ordenador Las placas Tarjetas bancarias Y como 2.200 euros en efectivo Y ahora de repente nos devuelven el AK Este arma que me envió el ejército ruso ¿Qué sentido tiene esto? Tenemos que ir descubriendo ya Una cosa, chaval Persona o alienígena Si estás por aquí Te repito Si estás por aquí Voy a llamar a toda la maldita mafia rusa Que vivimos al máximo Y te vamos a reventar la cabeza Nos has devuelto un maldito arma Tienes las demás Pero lo que tú no tienes Son estos malditos puños Que deberían de ser malditamente I-LE-GA-LES Vais a ver vosotros la carta antes que nosotros 3, 2, 1 Esperar un poco ¿Y 3 puntos? ¿Qué cojones? ¿Qué sentido tiene eso? Pues no lo sé Esperemos un poco a qué A lo mejor tenemos que esperarnos a la noche Que es cuando vienen los ladrones Si pone que esperemos un poco No creo que tengamos que esperarnos 7 horas A que caiga la noche No tendría sentido Bueno, pues llamo a la policía Ufff Antes de llamar a la policía Hacemos un reto Os doy 100 euros Si tiráis el vaso Con una bala de nervio Me gusta tu reto Pranera Esos 100 euros van a ser míos Primer intento Que bueno soy Por favor Es que soy Soy brutal Tío He estado en el maldito ejército Tengo la mejor puntería del mundo Doy dos pasos para atrás Segundo intento Voy a por los 200 euros Le voy a dar 100% Es que ya le he disparado a él Al vaso, tío Bro Pues ahora es mi turno De ponerme con el vaso De momento voy ganando los 100 euros La verdad es que tengo bastante miedo Dale Ahí va, ahí va ¿Ya ha dado? Bien Nada mal, eh Nada mal, eh 100% a la tercera Yo me he dado cuenta Que hay tres balas, ¿no? Sí, sí, sí Hay tres balas solo Segundo intento Vivo al máximo Suscribíos al mundo al canal Vamos A la primera, señores ¿Quién manda? ¿Quién manda? Wow Qué buena, bro Eh, real De momento los 100 euros van para nagar Pero tenemos aquí al franelón barbudón Que va a por esos 100 euros ¡Franelón! ¿Tienes miedo? Tengo miedo ¿Del 1 a 10 cuánto miedo? Un 6 Pues vamos a dispararte Dale, franela, escúchame Dale los huevos 3, 2, 1 Dale ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, véndale, véndale! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh, qué loco! Pobre pimienta negra ¡El vaso! ¡Ay, no se ha roto! ¡Es el vaso de la supervivencia! ¡Juéstate! A ver si esto sobrevive Creo que la pimienta negra no ha sobrevivido como este vaso Vamos a llamar a la policía Vale, ahora mismo estamos llamando a la policía A ver si nos lo cogen Sí, mire, le cuento Yo soy Art... El chico que vive aquí en el pueblo de Valromanes ¿Se acuerda usted de un robo que pasó más o menos hace un mes Donde se confiscaron armas, placas de YouTube, ordenadores? Eh, ¿lo de los youtubers? Sí, 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 correcto Sí, 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 efectivamente Lo diga, mi caballero Eh, mire, resulta que uno de los... Una de las personas que supongo que era de los ladrones No para de rondar sobre la casa vestido de negro con una capucha Y además no para de escribir mensajes de carácter insultante ¿Tiene usted prueba de eso? Sí, correcto Puedo pasarle las capturas de WhatsApp Además, hoy hemos salido a la puerta de casa Y hemos visto en una caja que ha devuelto uno de las armas robadas Que era el AK El AK-47 Sí, correcto, efectivamente Pues cuando estemos de servicio por esa zona Pararemos un momento y hablamos ¿Y cuándo más o menos puede ser? Alrededor de cuatro horas O sea, por la noche Seguramente sea por la noche Porque aparte, como suelen actuar por la noche los ladrones Pues así si va para ahí, para la casa Eh, podemos hacer una emboscada Vale, pues perfecto Pues muchísimas gracias De nada, buenos días Perfecto Literalmente la policía le quiere hacer una emboscada al ladrón ¿Qué co-mes? ¿Qué co-mes? ¿Qué co-mes acaba de pasar, tío? Vale, más firrosa Básicamente nos hemos puesto aquí Porque hace como unos 5 o 6 minutos Han empezado a timberar a muerte Acabamos de encender la cámara Y acabamos de ver a este maldito pavo ¿Qué co-mes quiere, tío? Pues no lo sé Yo lo único que sé es que absolutamente todo el mundo Se tiene que suscribir al maldito canal Y darle 40.000 likes en este vídeo Pues vamos a salir, corre, va La pregunta es ¿De dónde sales, frenela? Estaba escondido ¿Te unes a nuestra aventura? Me uno a la aventura Vamos a ver lo que hay detrás de la puerta 3, 2, 1 ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo estar creciendo! ¡Me acaban de devolver las cosas los malditos ladrones! ¿Qué dices? ¿Qué cojones que dices, tío? ¿Están aquí? No puede ser, tío ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! Alégrate Estoy flipando O sea, la pregunta es ¿A santa de qué? ¿Unos ladrones nos pueden devolver las cosas? ¿Se habrán cagado de la policía? No tiene ningún tipo de sentido Tiene que tener otro trasfondo, tío Tengo el ordenador que cuesta más de 5.000 euros La placa del millón Y mis dos placas de los 100.000 Me falta un monitor Y me faltan las armas Cierto ¿Por qué no se han devuelto las cosas que más valen? ¿Por qué unos ladrones devolverían una parte de lo que nos robaron? Es que no lo entiendo No tiene ningún tipo de sentido Es muy raro, tío Es como, yo qué sé Vale, yo creo que hay un segundo trasfondo Es que pensarlo bien Nos devuelven una parte Y otra no nos la devuelven No tiene ningún tipo de sentido Cero Me huele algo muy turbio aquí Joder, tío Si nos quieren robar otra vez Simplemente darnos una confianza extra Para volver a hacerlo Pues llamamos a la policía Vamos a llevar todo esto dentro Lo vamos a montar Y vamos a llamar a la maldita policía Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Porque los ladrones nos devolverían todo, tío Tiene ningún tipo de sentido, tío Lo único que lo encuentro es que esta noche vuelvan a por nosotros Porque puede ser que sea como una señal de paz Y en cuanto nosotros nos confiemos Hay que llamar a la policía Hay que llamar a la policía Te lo digo ya, tío Hay que llamarla ya El setup está ahora mismo así Está bastante, bastante seco Porque me falta un monitor Y no nos la han devuelto Porque ellos con los dos monitores que tenía Uno me lo robaron Y otro se quedó Así que vamos a montar todo Básicamente me falta un monitor Pero bueno, no pasa nada Seguimos siendo súper felices Una carista Un poquito de activación Bueno, por fin, por fin, por fin Tenemos a mis tres preciosos bebesitos Eh, bueno El otro bebesito que tengo Está ahora mismo congelado ¡Holo, holo! ¡Holo, holo, 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 holo! Lo que más me ha hecho ilusión recuperar Son las malditas placas Una placa del millón Otra de los cien mil Y de esta No, no, espera Esta en verdad no pone Artamios Pone Nacar Así que bro Me la llevo por aquí Que vaya muy bien Y ya nos vemos Venga, chao Adiós, tío Bueno Ahora fuera broma Sinceramente Súper, pero que súper orgulloso De haber recuperado esto Ya sabéis que estamos a punto Me ha devuelto la placa La verdad que sí Me lo he pensado bien Lo he leído bien Y pone en verdad Artamios Sí Eh, es de mi canal secundario Tenemos un setup un poco raro Pero bastante, bastante Bueno De verdad Ya no es por dinero Ya no es por nada material Sino que estas son las cosas Que más ilusión me hacen Porque no hay otras de estas En el mundo Concretamente esta placa Que es la del millón Que es a la que más cariño le tengo Es de todos nosotros Y cuando me la quitaron De verdad Lo pasé fatal esos días Porque es un logro colectivo De todo el mundo Que está suscrito a mi canal Y pertenece a mi familia Así que muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este vídeo Yo he sido harta Vamos a terminar el vídeo Bastante, pero bastante Felices Así que más bien Nos vemos a muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este vídeo Suscribiros al canal Dale un pedazo de like Y he sido harta Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!